Ven el aplauso, ven el cariño, bienvenida Melisa Carlos en el Festival de Voces Carnavaleras 2022. Eso, bienvenida. Hola, hola, muy buenas noches a toda nuestra linda gente de Lima. A ver, ¿está Lima o no? Marco, ¿dónde está Marco? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la hinchada linda de Marco? Acoya, nos vamos a Acoya, ¿verdad? ¿Dónde está la gente linda de Acoya? Acoya, un grito. Marco, un grito. Ahí está. Mukiyanki, ¿dónde está Mukiyanki? Chocón, ¿dónde está Chocón? Todos nuestros amigos del Valle de Llanamarca. Huaswa, ¿dónde está Huaswa? Ahí están nuestros amigos de Huaswa, siempre respaldando a la amiga Melisa Carlos. Tragadero, por supuesto, Tragadero, Pachascucho, Jauja. Ahí están todos nuestros amigos. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a gozar, hasta más no poder, hasta romper los zapatos. Con la gran orquesta, Juventud de Expresión de Acoya, en la dirección de Joel Sánchez Álvarez. Y tu amiga Melisa Carlos, hoy con el apoyo y el respaldo de Tuquilla, Perú. Ahí está. Y ya será récord para nuestros amigos de Wallis. ¿Dónde está Wallis? A ver, Wallis. Ahí está. Ahí está para nuestros amigos de Limayla. ¿Dónde está Limayla? Limayla, Pachas, ¿está presente o no? Ahí está. Para la familia Maurate. ¿Dónde está la familia Maurate? Pizarro. Para nuestros amigos.